Encuesta sobre los jóvenes y la familia en Plaza Miranda de Villa de Cura. ¿Cuál cree usted que es el principal aporte de los jóvenes hoy en día en la sociedad? En estudios. Juego, fútbol. ¿Fútbol y otra actividad? Y estudiar la broma de criminalidad. Que estudio y puedo ayudar a los demás aprendiendo algo. Eso no están dando ahorita nada. Los muchachos hoy en día están perdidos todos. El respeto se ha perdido. El respeto en los jóvenes. ¿Por qué? Porque en los liceos no dan la educación que daban antes, hermano. Deportes. Otras. Otras. De estudiar. Crítica la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la aporte? ¿Qué considera usted? Uno de esos pocos aportes que dan. ¿Cuál usted considera? Bueno, es verdad. Pues se habría de decir. El futuro que ellos pueden prometer. La ventaja de ellos es su juventud. Si ellos no están bien enfocados, pues lamentablemente en su futuro no va a estar bien enfocado. Pero si ellos tienen pie firme desde ahorita en sus decisiones, en todo lo que ellos se puedan proponer para bien, en pro de la nación, por supuesto, pues obviamente ellos, el futuro es prometedor. La propiedad que la juventud está muy descarriada aquí. Una baila que no hago, ¿verdad? Pues que a la perra en mi casa. Estudiar más. Prepararse más. Para evitar tantas delincuentes. Mi aporte para los ciudadanos de Zamora es mantener, o sea, cuidarlos, pues en cualquier evento, cualquier evento que se pueda presentar, pues accidente, cualquier cosa. Es el único aporte que yo puedo aportarle ahorita a la ciudadanía zamorana. El aporte que yo mayor veo es que hay mucha, yo veo diversión o entusiasmo en el ambiente cada vez que tú sales a la calle. Es más que todo el aporte que yo veo de los jóvenes ahorita. ¿Y cuál usted cree que es la problemática que hoy tienen los jóvenes? Este, bueno, cuando agarran malos caminos, por ejemplo, las cuestiones de las drogas y esas drogas. El bullying y... Falta, no sé, falta más educación de los profesores, llamarlos, una reunión, ¿ves? Y decirles, concha, que lo que se hace es malo en la calle. Porque salen de allá, de la escuela y salen a la calle, salen a maldecir, a decir grosería, ¿no? Ya no tienen el mismo respeto, el mismo respeto por los padres y no hacen caso. Que se quieren meter un zarcillo, se quieren hacer todo. ¿Usted considera que eso está mal hecho? Está mal hecho porque lo que se dejan puyar, los zarcillos son para las mujeres. El pelo pintado para las mujeres, todo. Las drogas, el mandalismo, el arroja al frente. La mala, bueno, la mala comunicación también y las juntas, algo así. La desidia, falta de interés y de parte del Estado que es una porquería que no ayuda a nada. Lamentablemente, en la actualidad se está viendo mucho la falta de valores, el respeto, el amor a la vida, el amor al prójimo. No hay respeto. Por ejemplo, de mi parte, yo muy muy respetuoso a los mayores de edad. La parte de la educación, si no hay educación, no hay futuro. La mayoría de los muchachos hoy en día piensan en conseguir las cosas fáciles, no piensan en estudiar, en prepararse. ¿Cuál es el valor que caracteriza a tu familia en el hogar? Bueno, el valor de la familia es estar unidos para siempre salir adelante. La seguridad, el apoyo que uno le da a los hijos de uno. ¿La unión? La unión, el respeto. El amor y la mezcla. Que yo pueda estudiar y el amor. Bueno, la educación y los buenos principios. El respeto, más que todo el respeto, la disciplina. El amor, por sobre todas las cosas. El amor a la pareja, el amor al hijo, el amor entre hermanos. Inclusive el amor y el respeto de los más jóvenes hacia los más ancianos del hogar. La moral. En el seno del hogar no se está practicando lo que se debe profesar en la calle. Si en la calle los jóvenes son falta de respeto, si les encanta robar, si lo que están haciendo es consumir drogas y todas estas cosas, pues en el hogar no tienen un correctivo correspondiente. O los padres son muy permisivos o no les están prestando atención en nada. Entonces yo pienso que la falla viene del hogar. Del hogar. De las principales cualidades que le voy a nombrar con cual usted caracteriza hoy a los jóvenes, ¿serían mente abierta, creativo, dinámico o entre otras que usted no pueda nombrar? Puede ser mente abierta. Que sean espontáneos, sean también creativos, sean... Los tres. Los tres. Sí. Los tres. Mente abierta. Por lo menos los hijos míos yo los encaminé y yo me ponía con ellos para que salieran adelante. Si no, no, eso va en la familia. Si no tienen papá, la mamá. Que sean espontáneos. Sí. Gracias.